No, pero... ¿Cuántos hay streamers? ...venidos a Play Quiz. Hoy descubriremos cuántos aves de streamers poniéndote a prueba con diferentes dinámicas. Ya, Play Quiz, apuerte que no tengo tan muerto. Play Quiz, comencemos adivinando qué streamer es mayor. La que nació antes, pues. Primero streamers, Aldo y el Mariana. Yo creo que es el Mariana, el Mariana. El Mariana también se ve un poco más tío, ¿no? Con todo respeto. Yo veo a Mariana más joven que el otro, ¿no? No creo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, lo veo más joven, pero el otro, no sé. Aldo lo veo más con la chaviza. Ah, me cago, eh. Me cago en León. ¿Para cuánto dice que nació? En el 96. Amigo, tiene 28 años. Hizo referencia a mí. Bueno, va a cumplir bien él. ¿Quién es más viejo? A ver, yo creo que Luzu, eh. Oye, Daddy, Daddy. Yo creo Vegetta. ¿Tú qué vas a hacer a tus 28 años? ¿Vas a celebrar algo? Tengo que hacer un... Sí, tengo que hacer algo, ¿no? He pensado hacer la primera fiesta de mi vida. Yo nunca he hecho fiestita. Me da miedo de que nadie vaya. No, pero... Haz lo siguiente. Aquí en un local y invitas a todos los subs. Pero yo no voy. Y tú no vas. Y yo no voy. Y encima voy... Y encima... Como troleo, ¿no? Pero en realidad mi troleo sale mal porque nadie va tampoco. Está vacío, lo que. Oye, no. Yo tampoco he hecho por miedo a eso. Eso creo que es la mayor inseguridad del hombre. Que nadie vaya a tu cumpleaños. Y los encierra. Y le empieza a salir este humo. Pucha, qué raro. Un campo. Pero concéntrense. No te guíes de las apariencias, eh. Imagínate, ven. Luz o Vegetta. Vegetta. Para mí Luzo está más tío. Tiene hijo, ya tiene esposa. Es que cuando ya tienes hijo y esposa te vuelves más viejo. Ya, ven. Cuatro años más tiene. Sigamos con Sprint y Carrera. ¿Quién será mayor? Carreras, eh. Mayor y Carrera. Ellos dos son chibolitos. Para nosotros son chibolitos, ¿no? ¿Quién? Ellos dos. ¿Por qué? Los carreras. Chibolitos se ve en el Sprint o en Carrera. No, huevón. Aún en el 2000. Huevón, lo van a hacer en el 2000. O huevón, Carreras se ve bien mayor. O Sprint se ve bien joven. Carreras tiene como 40, dice. No, nada que ver. El Sprint tiene como... Me parece de 18, buena idea. Por dos días, ¿verdad? Por dos días. Deberás adivinar el streamer tan solo por sus emotes. ¿Estás listo? Play Quiz. ¿Sabes cuál es el streamer? Ah, ese es Bijin, ese es Bijin. Ay, mirá el de abajo, el de abajo, el del medio de abajo. Qué raro. Oye, este es antiguo, quiero pensar. Porque aquí no usaba ahorita. Bijin. Ya, yo soy fan, gente. Para que vean. ¿No? ¿No que había dejado de hacer stream? ¿Por qué no la miran? No. Eso como entero. Esta madre. Se logramos que estamos en invierno. Este es el Dead, ves hijito. El Dead, bueno. Tiene el Kratos todavía, eh. ¿Y por qué tiene Shakira? El Dead. Creo que eres fan de Shakira. El Dead. No, creo que este es su crash. Más que fan. Ajá. Obviamente ese es... Ya sé quién es. Ah, River, pero dice Pio. ¿O no? Mmm... Tiene boxeo, así que no sé. Ya ves. Ah, pues no es tan difícil, mañana tú. Ya voy del piano, 3 de 3. Ah, vale. Ya sabes quién es. Ah, este es Juan. No. Juan, ¿no? Tiene Spiderman, ese me tiene... Ni idea. Puta madre. ¿Qué es eso? ¿Qué juego es ese? ¿Qué juego es ese? ¿Vas a Half-Layon? No, canciones no, por favor. Ya, esa no. ¿Ese es el Kymel? Ya, esa, 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 esa. Gana Spring. Sí, yo salgo a esa canción. Gana Spring. Más win, creo. Mariana tiene, tiene canción. ¿No? Uh, la de Ibai, la de Ibai. ¿Cuál que era? La de Spring. La de Spring. La de Mariana más sufrida de su canción. Pero, ¿cuál? Uh, Germán. Sea quien sea el siguiente random. O sea, después de Germán, el... Quien sea el siguiente era un random acostado a Germán. O sea, y mira que Robles tiene un montón de gente, pero... Todos somos random acostados a Germán. Pero... Pero el de Robles es muy chato, tú. Con reggaeton y está incluido, güey. Pero igual estamos... Ya habíamos quedado en el consenso de que era mejor Germán. Antes de ese comentario totalmente, este... Mordaz. Oye, esto nadie lo gana, güey. Imposible. Soy león, güey. A ver, ¿de Salomón es un edit? No, no más. No, creo que no cuenta. Es un edit de alguien, güey, ¿no? ¿Cuál será tu decisión? Sí, sí. Pero igual está épico, güey, en comparación con lo otro, güey. WTF, amigo. WTF, amigo. WTF. Uh, el de... El de Acasa... El de Acasa te hago un pete, eh. Veamos qué decides ahora. La verdad... Pero no entiendo cuál gana, eh. Lo que tú eliges, nomás, güey. En realidad ahí creo que Ratio está mejor producido. Pero... Acasa pete más peor, a ver. En la casa te hago un pete. Uh, ese es mi gana, ese favorito. Por el setup. A ver, a ver, yo no... Ese es Cristinini. Amigo, sí me lo sé, ah. Yo, de verdad es que pensé que no iba a adivinar nada. Tiene razón, PlayQui. Sí me sé la vida de los streamers. Cristinini es chica Hello Kitty, huevón. ¿Has visto? Puta, no. Me va a olvidar el personaje. Tiene la directa, directa, directa. Ese Darion no ve los streamers, solo ve su cuarto, huevón. Es que quiero inspirarme, no, para mi setup. Este de aquí me cagaron, ¿quién es este? No sé, tiene una caca atrás, hombre. Tiene una caca atrás, un emoji caca. Mira, mira, por los emotes los cagamos. ¿Los emotes qué son? Son pareados, huevón. Ah, mira, ahí dice, hola, muy buenas. A ver, por el chat, por el chat. A lo mejor el chat nos ayuda. No, no, porque mira, ahí, en el segundo comentario, en el primer comentario dice un nombre. Y dice, por favor, me mandas, pero lo han quitado. Son unos pendejos. No, no sé quién es. Los entoran, los entoran. ¡Noni! ¡Noni! El no, el no, el no, el no, el no. Es el juego de la cagada, huevón. ¿De qué streamer será? Alguien que está en la guitarra. Auronplay, Auronplay, debe ser su nuevo setup. Tiene que ser una chica, ¿no? Porque tiene fondo de, como, florcitas, florcitas. Ya ves. No sé quién es, huevón. No, no la sacó, no la sacó. ¿Y este? ¿Este no es el de Cry? ¿Sabrás de quién es? Ni sé quién es, huevón. ¡Cray! ¡Cray peruano! ¡Espuka no es puerro! Esto se pondrá interesante. Besar, cazar o bloquear. ¡Play Queen! Pero ¿por qué no dice matar, huevón? Ay, mierda, huevón. Ya, primero Leon, primero Leon, primero Leon, primero Leon, primero Leon. Pucha, pero lo único que conozco... Ah, bueno, sí conozco las tres, creo. Bueno, menos a la del medio, que se parece a Arion. Es la que da peleada ahora. Ah, ya, qué bien. León, ¿a quién matas tú, León, de aquí, para empezar? Pucha, madre. Pues a la que no conozco, pega a Mavlitz. Ya. Ya, está bien. ¿Y el otro qué era? Cazar. ¿Y el otro bloquear? ¿Con quién te besas? No, no, no. Yo creo que me casaría con River. No, no, espérate. No es matar, León, es bloquearnos. Tú bloqueas a Mavlitz. Después, ¿tú te casas con quién? No, no vi. No escuché, digo. ¿Con River? Con River. Ya, pero es un chape con Ari, peña. No, pero es besita en la mejilla, León. ¿Cómo que chape? León, ¿cómo que chape? León, ¿cómo que chape? León. No, de frente, francés, mano, todo. Qué bien. ¿Ustedes, León? ¿Ustedes, León? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú, Craft? ¿Tú, con quién, Craft? Yo, este... Yo me caso con... Reavers, de vez una Blitz, y bloqueo a Ari porque ya se chapó con León. Oye, pero, ¿te das cuenta que las tres o han peleado o van a pelear en la velada? O sea, una pelea con cualquiera, la gente te hace mierda, oye. No puedo... O sea, yo antes usaba eso para descartar. O sea, ¿ahora quién? ¿Quién es la...? La que pega más duro es Ari, que era la última. Ya me caso con ella para que me defienda, ¿no? Ya me hace... Me empiezan a molestar en la calle y ella va a defenderme. Un bloqueo. Do, do, do. Bloqueo... ...ama porque es la hermana de Ari, no le voy a dar un besito en la mejilla. Entonces a Reavers le doy el beso. Ah, bien, bien, bien establecida. Bien, ha empezado a Woody. ¿Cómo tí? ¿Cómo estás? ¿Do עם Woody? Blu key. Blocko a Dari, que ya no salí. Ya León, León. Ya, León, duplaced, duplaced. Nada, ya mới es mi primera y metería a ver ustedes. con un ángel pero me parece muy buena onda ok le doy un beso a juan porque me manda mucho este mucho insulto por whatsapp lo mejor bloqueo a la madre pero te lo echa pasa juan si de una yo me caso con el chocar yo me caso con el chocar y creo que hay un besito un besito nomás pero si la frente yo creo que haría lo mismo no 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 sé me caso con ángel creo un besito pero también con lengua un besito un besito volado no más vale todos los mensajes son tuyos en el grupo ríndete grave ya está bien está bien me parece correcto me parece correcto chavales han elegido bien después yo primero bloqueo me la verdad no me parece una presión actitud de selin la de la selin pero como sólo que hace el link claro la verdad se le insiste que él no me parece lo que dijo de la también no me parece a mí entonces por eso la bloqueo bueno pero es linda se le perdona a todo el menos más de mi familia de corte a mi abuela pero él no es agrado pero se le perdona ya aquí aquí matas aquí no te caso un besito con izaste para que se relaje pues no luego de mucho la vuelta a él está estresado yo creo que se está mal con el beso que se van a jugar no lo leerás ya y me caso con con cómo se llama un líder el guirre con avi y avi donde las de giro me caso con el estiguer ajá con ella me caso es que ella me parece lo más bonita de los tres así a mí me parece más selin yo me caso con selin de una a la demás las bloqueo porque después se pone celoso no sé lo único que conozco esa niza que reñe a un culo a un cuándo pero a ver a ti quién te parece más linda de las tres o sea las tres son lindas no pero quién te parece más linda yo creo que también le diría aliterran así el anterior se llama natural pero no tienen maquillaje en delineado es lo mismo ya hablo yo lo que yo también hago en el pelo no un besito le vas a ganar y aster bueno bueno gente en el chat team selin o team avi quiero encuesta por favor uno a uno selin dos avi me caso con vegeta no lo dudo y su besita willy a ver momento antes de continuar y decirme respuesta he hecho una encuesta en mi chat y 60 por ciento voto por selin no son los que les gusta ser insultados de verdad que yo también no he caído que selin también así como que raguea como un disacer no así como carajo bueno no dicen carajo en españa no dicen carajo creo no siempre dicen hijos de pu bueno a ver yo entre estos tres bueno yo creo que yo creo que me caso con willy rex porque willy rex es el verdadero este tiene ahí sus cositas tiene sus como es sus inversiones bueno tiene sus cositas yo veo su podcast o sea quiere su plata claro totalmente interesado le doy un chape un beso negro a vegeta y realmente bloqueo a uno es que el me bloqueo primero una vez en twitter no se puso a la devuelvo yo yo si también me caso con vegeta en una o ni la pienso yo me caso con él ah pero un beso negro para preguntarle que juego hizo claro ya en confianza me ha decirlo que juego hiciste yo le hago un beso un beso negro a willy rex para que abra los ojos willy rex b ya ahora tendrás que adivinar dos streamers a la vez podrás hacerlo de que en los ojos y de Ibai, Ibai debajo de Vicky no se quien era de arriba debajo parece y Shadon Shadon, Shadon Shadon es ni cagando su logo se ve mas es Shadon ese Shadon ah el de abajo se ahora si es Ibai y arriba Greg ya sabes quienes son? Greg no con los ojos abiertos como reconoce sus labios ok aqui ya me cagaron el Mariana el de abajo no no si parece el Mariana y el de arriba quien es? el de arriba ni idea como se llama este hueon que salio hace rato que dijiste de quien es ese Z el que tenia como de Spiderman así emotes Roger Roger ah no carrera ah nooo el de arriba es este Alana ni idea de abajo de abajo tampoco a usted le gusta tener bastante bigote? a mi no nooo a mi tampoco bueno igual ni me crees a mi no me crees a mi no me crees ah no Roger quien la saca de arriba? what the fuck? mira como se ve esa cara se ve medio raro no? jajaja ni idea bro puta no saco ninguno aca tu cra el de arriba sé que es una chica de abajo no sé no tengo ni idea ni cagando ese spring ni cagando ¿quién es de P? no, ni cagando el streamer por su inicio de stream, aquí vamos de quién se da el inicio de stream rubén rubén ángel muy obvio muy obvio muy obvio y este no, ni idea pero es de gorilas ese no es de komanche de gorilas se ve con la animación como gorilas no, no es de komanche no, no, ni idea no tengo ni idea él tiene que ser ari ari gameplay de ari gameplay no, no es de ari no, no es de ari pucha madre mayichi eso es salga de ilberon yo no ari si no, no es de ari no, no es de ari nombre de ari meica no, no es de ari no, no es de ari es un alcohólico es un bar literalmente nati dice no, 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 no este es de auron creo no, no, no se llama nati nati ya empieza dice chav este inicio le pertenece a carola ah, carola carola carola, pero porque dice nati carola es alcohólico? ya sabes de quiénes moli es de una chica si o si de una chica moli esta que lee el chat oe es fan número uno leon es fan por su nombre desordenado a ti te gusta que es el moli leon? el chat lo decia hay de chocas? axocer ah correcto axocer ah, ya está Juan Juan Guarnizo Juan Guarnizo bueno, no son tan fáciles ah, ya está se trata de Juan Guarnizo Jordi Wilde no, no más simple ¿de quién es? no, Jordi Wilde ahí dice jordi y pero es la n jordi jordi jay mario jay mario ah, verdad el streamer es jay mario no, wey porque jay mario no juega a mario bros ni hace música verdad lo entiendo me ahorraron no no, no leo es y no es que y ¡Tensain! ¡Tensain! ¡No! ¡Sain! ¡Sain! ¡Insain! ¡Tensain! Hay que hacer un este... Adivina... ¿Quién crees tú que es... ...xenófobo por la cara? ¿Qué es streamer? ¿Por qué? Solo por su cara ¿Quién crees? ¿Cómo sea? ¿Quién crees? ¿Quién crees? ¿Quién crees tú que es... ¿Quién crees tú que es enófobo? ¿Podrás eliminar el streamer escuchando su voz solo por un segundo? ¡Ameriguémoslo! ¡Tráguenme el Undertaker! ¿Es en serio? ¡Tráguenme el Undertaker! ¡Vayan viendo y hago los baños! ¡Tráguenme! ¡Yo soy de la noche libre! ¡Tráguenme el Undertaker! ¿Le hago maté a Eric gameplay y te parece bonita? ¡Lo tumba la tumba! No sé, ah... No sé, dice... No sé, no sé quién es... ¡Ibai parece! ¡Ese es... ¡Dale, dale! ¡No! ¡Huchas, díganme! ¡No! ¡Albuncuete! ¿Cómo se llama esto? ¡Albuncuete! Aldo, ¿no? Aldo Geo ¿Qué es esa madre? ¡Happy Birthday! ¡Ni idea! ¡Parece Shadow, ¿no? ¡No, no he hecho Shadow! ¡No, no he hecho Shadow! ¡Happy Birthday! ¡Hala, madre! ¡Estoy bien inculto yo! ¡No conozco yo! ¡Posición de las casas! ¡Posición de las casas! ¡Posición de las casas! ¡No! ¡Es este! ¡La de LOL! ¡La de LOL! ¿Cómo se llama? ¡No! ¡Es Saroyi! ¡Siii! ¡Ravenclo! ¡ są mal! ¡Vamos a poner! ¡ajem! ¡Vamos a poner! ¡ajem! ¡Eь! ¡Andy! ¿Reconoces la voz? Andy ¿Puedes amar? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Si se conoce! ¡Porque me han pegado 80 t! ¡Porque a mí me han pegado 80 t! Ni idea es español, pero no sé quién es! ¡Nexus! ¡Nexus! ¡ meer! Se ponía en elastia hacia el adivinar! Tendrás que adivinar en qué país nació El mejor amigo de Dari que es él ¿Te acuerdas de cómo lo baneaban? ¿Te acuerdas de... En Armiguito, cuando subía su video con su miniatura de Nexu? Bien cagado ¿Cómo se habrá enterado? Lo suelo etiquetado en la Nexu Nació en Estados Unidos Se originó la guerra, ¿no? Se originó la guerra ese día Sí, güey Susy Rocks tiene cara de Rumania Pensé que era la zona de Merlina Pensé que era la zona de Merlina ¿Dónde nació este streamer? ¿Estados Unidos creo, no? No, mexicano, mexicano Luego se fue a Estados Unidos No, güey Cruzó, cruzó el muro Sí, Rubio Noruega ¿No había nacido en Noruega? ¿Eh? ¿Está mal, no? Rubio era noruego Y después fue a España, ¿no? No, no, ni idea No, 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 no ¡Vamos! Oh, sí, pucha madre Sí, yo Hermano, ¿todo sabes? Ese es Aroyita, Aroyita, Aroyita ¿Sí o no? No creo que sea Aroyi Uy León, tranquilo León, para ti es una de las chicas más bonitas de todo Twitch ¿De Twitch? La streamer más bonita No veo streamer en Twitch Pero solamente diría ¿Cómo se llama? Este... Bueno, la streamer ¿Pokemine o no? ¿Pokemine? ¿Pokemine? Es la streamer más linda para ti del universo ¿Pokemine? ¿Pokemine? ¿A él le donarían eso o tampoco? Tampoco Yo no mantengo A ti te mantiene Está bien Le va a ser gigachack Y si un día te toca tu puerta Quiero vivir contigo, te dice Yo te cocino Pero no tengo plata Trabaja No, pero también Pero no A mí siempre te cocina, León O perdón Claro Cuando me cocine Pero cuando te traiga la cosa para cocinar Es normal La mierda, Colens No tengo plata Pero te hago masaje Te hago masaje ¡Germán! Ahí está Sí, ¿no? Sabrá ¿Habieron que lo pintaron de coreano a Germán? ¿De verdad? Le hicieron como coreano Ese es Mariana, ¿no? ¡Es Roberto C! Ah, no ¿Ya terminaste de comer, Antoni? ¿Qué? La última Acaba el video Un poquito más Y ya termino Estoy acabando ya Es pollo, pero... Esta parte no me gusta Vamos a cambiar otro más piola ¿Podrán reconocer streamers Solo por su foto de perfil en Twitch? ¿Quién es el streamer? ¡Reven! ¡Da madre! ¿Y este? ¡Stacks! Ese sí me sé Vi Stacks ¡Ansi-chan! ¡A la madre! ¡Una y dos! ¡Este Ansi-chan! ¡O Reven! ¡Oye, nunca he salido aquí aún! ¡Reven! ¡Nexus! Acuerdo que era mi team, creo Si mal no me equivoco ¡Nexus! ¡Los cagué! El anterior creo que era mi team de ARR ¡Conte! ¡Era! ¿Pero qué? ¿Tú te llamas tras a la idea? ¡Adiós! No escucho, no escucho, no escucho No, es que el anterior El Dex Dex Esta madre Era el team de ARR Creo si mal no me equivoco Pero... No estábamos jugando En el desafío ¿Pero ya acabó eso o no? Ya acabó el desafío Ya Ah, ya Fue un desafío ARR Pero de speedrun Era un tío Pero yo ni lo intenté Porque mi motor explotaba Ah, ni cagando No tenías el juego, seguro No tenías el juego Pero lo intenté No daba Si me iba mal Sin streamear Y más rico tenés streamear Uy, rey ¿Pero qué no inviertes tu PC? La verdad es que tengo todo Ya, solamente he ido a Que lo pongas ¿Podrás eliminar el streamer Por su descripción en Twitch? Inténtalo ¿De quién será esta descripción? No, mal No idea Vegeta Ok, mal Ya, venga a lavarme las manos Ya Eh No idea No idea No idea No idea